que tal nos preguntan donde nos encontramos estamos en la capital mundial del equipal en sacualco de torres y el domicilio es galeana número 282 aquí tenemos la fábrica y exhibición donde pueden encontrar varios modelos diseños de diferentes colores los invito a conocernos aquí puedes encontrar equipales de diferentes modelos diseños colores calidades de piel tenemos esta silla que se llama una media naranja con la base de copa aquí tenemos un comedor detallado a mano respaldo la mesa el último terminado está elaborado sobre un equipal tradicional equipales que son piel con res con el pelo tenemos aquí también una mesa de parota para ocho personas allá tenemos un equipal provincia modelo tradicional tenemos otro comedor de cuatro personas aquí tenemos otro para seis personas mesa redonda en nuestro modelo coctemoc muy bonitos acabados piel de la pecor piel de res igual aquí tenemos otro color pero está incompleto aquí podemos vender desde una dos tres cien doscientas piezas las que necesites estamos en la galería y en la fábrica aquí tenemos también esta mesa de diseño muy bonito y este equipal que es giratorio también es muy cómodo acá tenemos otra mesa de parota redonda para siete personas con este modelo de equipal es el mismo que el otro modelo coctemoc muy bonito y cómodo vengan acá para el lado de la chimenea tenemos una sala que es el modelo la hermosa con la parte del cincelado en el respaldo vengan ven a detalle aparte de estar cortado está cosido a mano que es muy importante para que sea más durable y te dure mucho tiempo en tu hogar acá esta parte la parte de atrás tenemos un comedor es ya de dimensiones un poco más más anchas para que estén más a gusto aquí hasta te puedes echar una adormidita bien a gusto tenemos acá también una barra una barra de este lado muy bonita barra aparte de venir conocer completos equipales tenemos aquí espaldas el taller donde puedes conocer el proceso de elaboración gracias por visitarnos la próxima